Bradley espera, otro va a ingresar Omar González Están todos juntitos cerca del primer palo Mirá, ¿dónde va a ir esa pelota? Centro que llega al área, arriba Omar González ¡Gol, Bradley! ¡Gol! ¡Gol! Estados Unidos llegó Bradley Maneja bien la pelota parada El conjunto norteamericano Llegó al centro, todos fueron al primer palo Detrás entró Bradley, jugada, preparada Jugada, ensayada, marca Bradley El gol, Estados Unidos uno México cero Ofero en ustedes a Bradley, parado casi en la puerta Del área 26 minutos Al costado de la pelota para que venga Bessler Bradley se va a meter, eh Atención que el centro llega de Beltrán para Bradley ¡Gol! Wendolovski ¡Gol! Gol de Estados Unidos Llegó Wendolovski ¡Qué linda jugada otra vez! Bradley participó del centro Que llegó de la derecha La bajaron para que la toque al gol Wendolovski Llega y la estima Estados Unidos Segundo gol del equipo De Jurgen Klinsmann Lo sufre Rafa Márquez y compañía Estados Unidos 2 México cero Es que ni los 30 Vendrá la pelota al área Señores Ya repasamos todo La pelota adentro ¡Márquez gol! ¡Gol! ¡Gol! De México Descuenta el equipo del Piojo Descuenta México Gol de Rafa Márquez De cabeza Enorme cabezazo Qué solito que dejar ¿No? México uno Ahora Estados Unidos Saludo grande a la gente En Viriápolis En Uruguay Lugar hermoso Me encanta Va Paul Aguilar Montes Montes para Paul Está el empate Aguilar Palo Gol Pulido Gol 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 De México Llegó Alan Pulido La pelota dio en el poste Alan Después aprovechó Y del rebote marca El 2 a 2 Lo empata México Con una ráfaga Ahora El encuentro está empatado Estados Unidos 2 Fu 지quí